La doctora Ana Bianchi, que es la presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. La Fundación acaba de entregar al Banco de Leche Humana equipamiento, mobiliario y adecuación edilicia. ¿Cómo le va, Ana? Muy bien, muchas gracias. Buen día, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir. Antes de empezar la charla y hablar de esto y de otras cosas que está haciendo la Fundación, vamos a ver un poco cómo funciona el Banco de Leche. Perfecto. ¿Es el que ustedes ayudan? ¿Cómo no? Vamos a verlo. Uruguay cuenta con tres bancos de leche materna. El más importante de ellos es el Banco de Leche Humana del Pereira Rosel, inaugurado el 23 de diciembre del 2003. Hace un año que se realizó una reforma en infraestructura. Se modificó, unificó y modernizó la planta física del banco, con el fin de ampliar el suministro de leche materna a bebés prematuros de todo el Uruguay. Y bueno, que aquellos eran todos compartimentos chiquititos. Y había que crecer, se podía alimentar a la mayor cantidad de números, o sea, estaba mucho más limitado. Para que la leche llegue a destino en forma óptima, es necesario que pase por un largo proceso de análisis. Hoy, gracias a la reforma, se procesan entre 8 y 9 litros de leche diarios que logran abastecer la mayoría de las demandas. En el Pereira Rosel nacen alrededor de 4.000 bebés prematuros anuales que requieren de la ayuda del banco. La leche materna es la mejor medicina para muchos recién nacidos y especialmente para los prematuros y los que tienen problemas de salud. Más de 650 madres donan voluntariamente su leche. Hay muchas mujeres que tienen un excedente que no usan con sus bebés. Estas mujeres tienen que ser sanas, saber controlar su embarazo y estar en peligro de la extancia. El 44% de las donaciones provienen de donantes particulares que el banco recoge a domicilio cada 15 días. Soy el banco de leche, en realidad, buscando información por internet. Porque, no, bueno, ya desde un arranque, desde que estaba embarazada, como que pensaba que estaría bueno donar. Bien, doctora, vamos a desarrollar un poco el tema. ¿En qué consiste esto que le acaban de entregar al banco de leche, este equipamiento, este mobiliario? Bueno, nosotros entregamos todo un equipamiento de centrifugadoras, freezers, todo un equipamiento de seguridad también eléctrica, previendo apagones o inconvenientes. Este, todo un equipamiento de que permite procesar mucha más cantidad de leche y así poder tener en stock, porque el banco de leche humana del Pereira Rosel no solo abastece a los prematuros del Pereira, sino de todo el país. Nosotros abastecemos a todos los hospitales privados del país, a las mutualistas privadas que tengan prematuros y que necesiten de la leche humana. ¿Esta modernización ya es óptima? O sea, ¿es lo que se necesita hoy o precisan más? Sí, el banco de leche, bueno, es prácticamente óptimo. Tenemos un banco de leche que es modelo en Latinoamérica. Realmente se han hecho jornadas aquí, bueno, hace poco se sacó el premio ANI y todo. Es verdad, ganaron ahí. Y realmente es un banco modelo para Latinoamérica. La fundación está muy orgullosa de haber apoyado, no solo en este equipamiento, sino en crear toda esa infraestructura que permite un mejor desplazamiento. Pasamos de lo que era el primer banco de leche de 60 metros cuadrados, ahora a tener 200 metros cuadrados para poder circular de una manera unidireccional, de manera que no haya contaminación con la leche y el mejor procesamiento. Y bueno, todo eso realmente estamos muy orgullosos de poder haber contribuido con el hospital Pereira Rosel, con el país, con ACE, en poder apoyar lo que es el banco de leche. ¿A cuántas mamás atiende hoy el hogar de madres? Bueno, también tenemos el hogar de madres, es otro de nuestros proyectos que tenemos, porque todas estas madres del hogar prematuro, que tienen bebés prematuros, que bebitos de 700, 800 gramos, 900, 1500 gramos, permanecen en CTI durante a veces un mes, dos meses, tres meses. Y nosotros también la fundación tiene el hogar de madres, donde ellas, las madres del interior, pueden alojarse allí. Nosotros actualmente tenemos 15, 20 camitas para poder alojar a las madres. No solo se alojan, sino que las educamos. Las educamos en puericultura, le damos odontología, le damos una preparación, le damos clase de computación. Tenemos un programa con Antel que nos ayuda en todo lo que es enseñarles informática y que mientras estén hospitalizados sus hijos, estas madres pueden a su mismo tiempo poder cultivarse y mejorar su conocimiento. ¿Y esa cantidad de camas entre 15 y 20 alcanza? Bueno, no, estamos ahora remodelando también el hogar de madres. Siempre estamos trabajando en la fundación alvarezcalde. Supongo que en algunos momentos debe ser insuficiente. Insuficiente el hogar de madres y la fundación alvarezcalde de Irobarcia siempre trabajan todos los proyectos que en conjunto con la dirección del hospital Peria Rosel son necesarios para el hospital y junto con las autoridades de ACE, como es también no solo el hogar de madres, sino que ahora estamos abocados a ampliar el CTI neonatal. Tenemos muy pocas camas para estos chiquitos que muchas veces no hay lugar y tienen que ser trasladores a CTI de otros hospitales y nosotros necesitamos ampliar el CTI neonatológico para poder contar con mayor cama, con mayor que puedan quedarse todos estos bebitos, no solo los prematuros, sino aquellos que tengan alguna enfermedad, alguna malformación o algún problema que necesiten quedarse en el CTI neonatológico. Por eso la fundación está nuevamente tratando de trabajar, ya que va pasando por distintos proyectos, el banco de leche, el hogar de madres que estamos trabajando allí y tenemos otros proyectos. Tenemos el proyecto de detección de la retinopatía, porque estos prematuros tienen muchas dificultades en la visión, hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz de cómo es la visión de ellos. Tenemos la fundación, inició el proyecto que ahora es ley nacional sobre la sordera de los recién nacidos, fue la fundación que impulsó esto y que ahora hace y el país lo tomó como ley nacional para poder hacer un diagnóstico precoz. Bueno, ahora estamos abocados al CTI neonatológico, vamos pasando por todas las necesidades que tiene el hospital, somos un grupo de médicos, obstetras, neonatólogos y todos los que nos quieran apoyar, por suerte tenemos una cantidad de padrinos mismos en la televisión que siempre nos están apoyando en distintas campañas, para poder conseguir fondos, para poder seguir progresando y hacer de nuestra maternidad, que es la primera maternidad del país, prácticamente uno de cada cuatro uruguayos está naciendo en el Paría de Rosel, poder hacer una maternidad modelo. Es difícil recaudar y salvo en esas jornadas de sensibilización que se organizan en medios masivos, una fundación no tiene días de mucha recaudación, ¿cómo hacen ustedes para conseguir los fondos? Bueno, nosotros hemos tenido el apoyo del Ministerio de Economía, que nos ha dado la ley, somos una de las fundaciones que tenemos exoneración de impuestos de IVA para aquellas empresas que quieran donar, hasta un 75% los exoneran, y bueno, esta ley de donaciones ha permitido que muchas empresas hagan estas donaciones, estos certificados, a través del Ministerio de Economía y depositen su dinero en el Banco de República. Y lo hacen. Y lo hacen, porque realmente yo creo que el Uruguay es solidario, el Uruguay toma conciencia de la necesidad que tiene, muchos tuvieron en su familia un prematuro y saben lo que es, saben lo que es tener un recién nacido de un kilo y medio, de un kilo cien, lo que cuesta verlo en el CTI, progresar a día, el dolor afectivo que tiene esa familia, de estar viendo cómo va surgiendo y que va pasando día a día con ese prematuro, y es una sensibilidad muy grande, porque todos realmente saben lo que es la prematurez, la prematurez le ataca a todas las clases sociales, podemos hacer prevención, podemos mejorar los controles del embarazo, podemos hacer que haya un mejor control, una mejor prevención, pero hay causas muchas veces genéticas, causas que hacen que madres de todas las clases sociales puedan tener un bebé prematuro. ¿A dónde tienen que ir las madres que tienen la suerte de tener un excedente de leche? ¿A dónde pueden ir para donarla? Las madres llaman por teléfono, nosotros tenemos un servicio que va a domicilio para que ellas realmente no se molesten. Como veíamos en el informe. ¿Y a qué teléfono tienen que llamar? Y llaman a la fundación, ellos estuvieron pasando los teléfonos. Ahí lo tenemos. Ah, no, no, perdón, ahí está la cuenta para donar. Para donar. Pero están los teléfonos de la fundación, nosotros los contactamos enseguida con el banco de leche, que funcionamos en conjunto, y ellos le envían a la madre para ir a buscar las leches. Nuestras madres son muy solidarias, realmente tenemos un gran stock de leche en este momento, se está procesando prácticamente el doble de lo que se procesaba. Mirá, ¿es común para una mamá tener excedente? Sí, hay madres que por suerte tienen mucho excedente y saben que este prematurito de 700 gramos sin la leche materna es muy difícil, porque necesita todo el aporte inmunológico, todo lo que es la leche materna, que es el alimento insustituible. ¿Cuántos prematuros nacen por año en Uruguay? Bueno, en Uruguay hablaban que teníamos 4.000 prematuros por año, realmente. Hay un 10%, un 10% de los nacidos en el hospital son prematuros, hay prematuros extremos, que hablamos cuando tienen 700, 800 gramos, pero prematuros que son de 1.500, 1.800 gramos, todo aquel que nazca antes de las 38, 37 semanas de embarazo, 38, es un prematuro, que puede ser un prematuro tardío, pero tampoco tiene un peso adecuado a término, y entonces también es vulnerable para tener alguna dificultad. ¿Y cuáles son los principales riesgos que tiene el bebito en esos primeros meses? En los primeros meses, el prematuro extremo es muy riesgoso, el de 700, 800 gramos tiene que ir a un CTI porque hacen una cantidad de complicaciones, que pueden ser que no están aptos justamente, necesitamos leche materna porque su aparato digestivo no está adecuado, el cerebro tiene que seguir desarrollándose, y tenemos que prevenir todo lo que sean hemorragias cerebrales, controles diarios, eso tiene un alto costo para nuestro país también, la prematurez. Y también hay que detectar posibles alteraciones oculares, ¿no? Por ejemplo, la ceguera. Oculares, la ceguera, pero además son propensos para todo tipo de infecciones, hay que tener mucho cuidado permanentemente, controles, tienen problemas de una inmadurez muy grande. Claro, si ya hablamos de un prematuro tardío, de dos kilos, dos kilos y medio, ya tenemos otra capacidad de manejo con esos bebés que ya no hacen tantos problemas. Pero el aparato respiratorio es el último que se va madurando, o sea que también tienen dificultades respiratorias que hay que atender precozmente, y es muy sensible porque es el futuro de la vida. Un recién nacido ahí se está ajustando el futuro de él, que no salga con secuelas para poder tener una vida digna en nuestra sociedad y por eso necesita estos controles tan especiales, estas maquinarias tan costosas para nuestro país, que por eso queremos ampliar ahora el CETEI neonatológico y abocarnos a eso para poder atenderlos con la última maquinaria que hay en el mundo para poder tener camas térmicas porque no regulan la temperatura. Un recién prematuro no puede regular su temperatura, no tiene enseguida, hace hipotermia, se enfría, hay que regularlo permanentemente, necesitamos camas térmicas que son muy costosas. Todo ese equipamiento para tener un CETEI neonatológico que sea modelo y que pueda atender con las mejores condiciones que hoy tenemos, pero que necesitamos ampliar porque tenemos un número muy restringido y que necesitamos ampliar para no transportar estos recién nacidos y por eso estamos con la Fundación Abrez Caldeiro Barcia solicitando el apoyo de todos los que nos quieran colaborar a través de la ley de donaciones, a través de los números nuestros, los 0900. Cualquier apoyo es bien recibido porque así vamos nosotros juntando para poder seguir funcionando y apoyar a todos estos recién nacidos. ¿Y calcularon a cuántos prematuros atendieron desde el año 99 hasta hoy? No, aproximadamente no sé cuántos prematuros, pero realmente tenemos... ¿Y cuántos por año? Y tenemos por año aproximadamente un 10% en el país, hay 4.000 en el país, tenemos unos 800 en el Pereira Rosel, un 10% son prematuros. Y nosotros tratamos ahora de hacer controles y programas de prevención de la prematurez, pero hay un porcentaje que es muy difícil de prevenir. Bien. Doctora, bueno, usted me manejaba esas cifras que en algunos casos son incalculables, o sea, ¿y han hecho algún seguimiento, o sea, de aquellos que nacieron en el año 99, 2000, que hoy son adolescentes? Exactamente. O sea, ¿cuántos quedan con secuelas y cuántos nada? ¿Cuántos quedan sin ninguna secuela? La idea, nosotros tratamos de hacer, hay un plan nacional, que es el plan de aduana del seguimiento, pero también las cátedras de neonatología, de hacer un seguimiento a domicilio. Porque nos cuesta mucho, es muy difícil tener datos estadísticos muchos en nuestro país, porque muchas madres a veces nos cambian los teléfonos, nos cambian las direcciones. Hablo de nuestra población hospitalaria, que es una población muy difícil a veces de manejar cuando ellos se van. Pero para nosotros es muy importante porque hay bebés que se van con dos kilos y ver a domicilio que no nos perdieron peso, que realmente están haciendo un control adecuado, que se están en las condiciones de vivienda adecuadas para que ese prematuro que aún es frágil o que tiene dos kilos ochocientos no se vea perjudicado por las condiciones ambientales. En todo eso estamos trabajando. Una estadística total de esa época todavía no se tiene, porque es muy difícil llegar al domicilio y hacer controles periódicos, porque ya les digo, estas madres muchas veces, las nuestras, las hospitalarias, nos cambian las direcciones, cambian los teléfonos, se mudan y hacer un seguimiento a largo plazo nos está costando mucho. Pero estamos abocados a eso, no solo para ver la vitalidad y la calidad de vida que tiene el prematuro que se fue, que lo dejamos con un buen peso en domicilio para que siga evolucionando. Tenemos un equipo de asistentes sociales que está yendo a domicilio y controlándolo, pero no tenemos una estadística adecuada total. ¿Y no se sabe qué porcentaje de prematuros queda sin ninguna secuela? Bueno, hoy día, los últimos 4 o 5 años que nosotros estamos viendo, los que están sobreviven y que salen del hospital con buena calidad, salen realmente, ya diría, la gran mayoría salen sin secuelas. El problema que tenemos a veces es el prematuro extremo que no llega a tener una calidad de vida adecuada o que no llega a poder salir del hospital, porque es muy precoz. Los pesos de 700, 800 gramos ofrecen grandes dificultades. Doctora, muchas gracias por visitarnos hoy. Por favor, muchas gracias por ofrecernos este espacio. Y bueno, esperemos que podamos seguir siendo todos solidarios para que estos recién nacidos puedan tener la mejor calidad de vida e integrar una sociedad digna, como todos los uruguayos lo merecen. Y le deseamos toda la suerte a los que hacen tanto por la Fundación. Bueno, muchísimas gracias.